Y hablando del pronóstico del tiempo, mucha gente me dice es que yo no veo el pronóstico del tiempo porque para qué, si mi celular siempre me dice o me dicen no, le atina más mi celular, en mi celular dice tal cosa pues déjeme decirle que su celular no está del todo acertado ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionan las aplicaciones del pronóstico del tiempo? Primero que nada le voy a mencionar las tres principales La primera es AccuWeather que está en los celulares Android La segunda es The Weather Channel que está en los celulares con sistema operativo iOS los iPhone, las iPads y tenemos finalmente Meteorred que también es una muy popular Son válidas entre comillas para tres días pero le voy a decir por qué no son fiables porque toman datos de estaciones meteorológicas que mucha gente aficionada tiene Usted puede comprar su propia estación meteorológica por 5 mil pesos y se puede meter a estas páginas y ser parte de este sistema Lo que pasa con estas estaciones meteorológicas es que van alimentando el sistema y así se van generando datos, pero ¿qué cree? Para poner una estación meteorológica necesitas tener las condiciones Si hay árboles alrededor, si hay vegetación alrededor, ya se ve afectado el resultado y por eso puede ser que en su celular diga que no va a llover pero nosotros le estamos diciendo que sí va a llover porque nosotros checamos mapas, checamos con el Servicio Meteorológico Nacional y checamos muchísimos datos que usted no puede acceder Así que en resumidas cuentas, pues nada más para checar la temperatura actual porque no le va a servir mucho la aplicación Ahora sí, quédese bien informado, quédese con Abra Mendoza